Belén, Salvañá, desde San Martín y Córdoba. ¿Con quién estás? Susana, estamos con Juan Gómez, que es el secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercio, porque hoy vamos a recordar que va a haber dos importantes audiencias conciliatorias. Una será a las 10 de la mañana en la Ciudad Capital y otra a partir de las 12 en la Ciudad de Rosario. Gómez, buen día. ¿Este conflicto se veía venir? No, en general siempre esta empresa estuvo en contra de la aplicación de esta ley. Lo que generó y aceleró estas maniobras políticas que está haciendo esta empresa es la sanción el día jueves, la aprobación por parte del Senado de esta ley que ahora volvió a diputados para su aprobación definitiva. Esto desató esta maniobra política porque nosotros lo calificamos así. Lamentablemente ponen en juego a 150 trabajadores que se quedan sin su trabajo por una maniobra política para condicionar a la legislatura, condicionar a las autoridades legislativas de la provincia de Santa Fe. El diputado provincial Eduardo Toñoli dijo que esto se trata ni más ni menos de que aprietes a los diputados. ¿Usted lo considera que esto es así? Nosotros consideramos que es así. Porque lo que ha ocurrido, por ejemplo, hacer en la ciudad de Santa Fe, cuando citaron a 50 trabajadores suspendidos a la empresa Coto, lo subieron en tráfico y lo dejaron en la esplanada de la legislatura y le dijeron que protesten en contra del descanso dominical, concretamente es una maniobra política. Están utilizando a los trabajadores, están utilizando la necesidad de los compañeros, están jugando con su trabajo. Acá anoche nos llamaron los trabajadores también avisándonos que lo estaban citando para el día de hoy, a las 10 de la mañana, para que se trasladen, llevarlos hasta el Ministerio de Trabajo para que protesten ahí. Usted, bueno, seguramente estuvo en contacto con los trabajadores. ¿Cuáles son las sensaciones que se viven por estas horas? ¿Hay temor de perder la fuente laboral? Bueno, realmente están viviendo momentos de terror la gente. Nosotros no nos culpamos porque, por ejemplo, están haciendo afirmar esta mañana que están en contra del descanso dominical. ¿A los mismos trabajadores de Coto los están haciendo afirmar que están en contra? Exactamente. Los compañeros han mucho afirmar porque tienen miedo de perder su trabajo. Nosotros no nos culpamos. Lo que sí nos llama la atención y repudiamos enormemente lo que están haciendo aquí en la provincia de Santa Fe. Ellos tienen esa política, la empresa Coto tiene esa política de meterse como bravucones, donde sea, no respetan las leyes, las suspensiones son totalmente ilegales porque no existe crisis de empresa de Coto, ellos aducen al descanso dominical, concretamente los telegramas. No hay una ley de descanso dominical en vigencia porque recién se va a tratar próximamente en la Cámara de Diputados, no está normada, ni siquiera está en funcionamiento acá en Rosario, o sea que totalmente a la vista es un apriete a la dirigencia política santafesina. ¿Cuáles son las expectativas entonces para hoy en Capital y para la ciudad de Rosario con estas audiencias conciliatorias? Tanto en Capital como acá lo que exigimos los sindicatos de empleados de comercio es que estos compañeros tienen que volver a su lugar de trabajo. No hay excedente de personal. A CERR estaban diciendo a los trabajadores que están dentro de los super que tienen que hacer hora extra para cubrir el espacio que dejaron vacío a sus compañeros. O sea que esto denota cada vez más que una maniobra política donde se está coaccionando a los trabajadores, donde se lo está asustando, se lo está volviendo lugar en un lugar de terror con presencia de patovicas. Ustedes ya lo vieron, todo el público en general lo vio porque estaban a la vista de todos. Esto genera terror en los trabajadores, genera miedo y fundamentalmente están queriendo torcer el brazo a la dirigencia política santafesina. Gracias. Susana, allí la palabra entonces de Juan Gómez, hablándonos sobre este conflicto, esta polémica desatada en el día de ayer, 150 suspensiones por 30 días de empleados que trabajan en la firma de Coto. Gracias, Belén.